Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez este video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers Generation Select Black Rory Chi que ya está disponible y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Rory Chi bueno, y acá podemos ver su modo vehículo, el cual es un tanque Cybertroniano bueno, acá podemos ver cómo son las distintas partes del cuerpo de este Rory Chi precisamente este es un Transformer armable, por si no lo sabían bueno, acá podemos ver su brazo, o sea que es su brazo derecho en el cual se posee un cañón y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao